¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Un aplauso para los dos de Jena! La verdad que se han hecho el sorteo que pueden llegar a ser estos pequeños. Bueno, ya vamos a tener otra sonrisa. Dos hermanos. Y aquí la farra que cumplieron de pegarle a pegarle a tus dos. ¡Vamos a aplicar la cancha! ¡Van a pegarle a la samba! ¡Ánimo! ¡Van a pegarle a la samba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Más aquí, más al centro! ¡No quieren más aquí, más al centro! ¡Por aquí, volviendo! ¡Más al centro! ¡Más, más! Más, hacerle caso a este lado. Más, la reya, la reya. La reya, la reya, la reya, la reya, la reya, la reya. Bueno, bien preparadas. Va. Vuelva v pillar. Vuelva. Vuelva v pillar. Vuelva v pillar. Vuelva v pillar y oj Vuelva v koa v koa val practi w hje. Vuelva v jane, la reya, la reya, la reya, la reya, la reya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!